Dice el Señor, venga todo, venga, hay la luz, venga a ver la luz, hay algo que está sucediendo aquí, algo está sucediendo, mira, mira, está nevando, viva, 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 viva. Viva la iglesia, viva, 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 v ¡Mira, se ha iluminado anoche! ¡Un aplauso a la luz del mundo! ¡Mira, qué lindo! ¡Wow! ¡Eso es lindo! ¡Vamos a dar la vuelta del ámbito! ¡No, no, no! ¡No quiero ver la sorpresa que venga conmigo! ¡Van a la chichichita! ¡Vamos a ver! ¡Aquí se entiende! ¡Aquí se entiende! ¡Aquí se entiende! ¡Aquí se entiende! ¡Se siente! ¡Jesús está presente! ¡Un aplauso a Jesús! ¡Un aplauso a la Virgen María! ¡Un aplauso a la nieve que está bajando! ¡Uuuh! ¡Jesús está enviando! ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Mira, qué lindo! ¡La nieve, las luces! ¡Vamos! ¡Dos árboles! ¡Uuuh! 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 ¡Mira! ¡Wow! ¡Mira, qué lindo! Hay María, hay José, hay una ovejita allí Amén Aleluya Están esperando la venida del Señor Amén ¿Cuánto quiere ver al Señor? Amén Cuando viene un niño, viene la luz del mundo Cristo, luz del mundo Un aplauso al niño, Jesús que viene Mira qué lindo Vamos a cantar un canto Belén, Belén Campanas de Belén Que los angelitos toman Que nuevas nos traes Belén, Belén Campanas de Belén Que los angelitos tomen Que nuevas nos traes Campanas sobre campanas Y sobre campanas de Belén Que los angelitos tocan Que nuevas nos traes Belén, Belén Campanas de Belén Que los angelitos tocan Que nuevas nos traes Campanas sobre campanas Campanas sobre campanas Y sobre campanas una Campanas de Belén Asómate Asómate a la ventana La 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 Un aplauso a Belén, ¿quién le quiere dar la posada a María y José? ¿Quién quiere darle posada? Ahora, ¿quién quiere darle un canto? Gracias por los aplausos, no se vayan a cantar. Despiértenme sin tu parte, por Dios. Me gusta tenerse a dos, me gusta tenerse a dos, para no andar batallando. Cuando uno me dice adiós, cuando uno me dice adiós, el otro me está llamando. Me gusta tenerse a dos, me gusta tenerse a dos, para no andar batallando. Cuando uno me dice adiós, cuando uno me dice adiós, el otro me está llamando. Vamos, primero que todo, muy buenas noches a todos. A cada uno de ustedes les agradecemos muchísimo su presencia. No saben tan nerviosos que estábamos, de pensar que no vendría mucha gente por la tormenta. Pero nos encantó verlos a todos y cada uno de ustedes. En nombre del comité que estamos formando, ¿verdad? Y que los invitamos a que ustedes sean partícipes de este comité. De que se envuelvan con nosotros en este proyecto tan bonito y tan maravilloso. Les damos la más cordial bienvenida y esperamos seguir contando con todos con su apoyo. Hay de muchas maneras. Cocinando, muchísimas gracias a las personas que nos ayudaron a cocinar. Con su presencia, seguir apoyando. También quiero dar las gracias al joven DJ Milton. Gracias por su apoyo. A Sonido Revolución. A DJ Cubas desde New Jersey que nos está acompañando esta noche. A la señora Nilsa Ramírez, muchísimas gracias por acompañarnos. A los ticuanes, orgullo acateco. Muchísimas gracias por estar aquí. Me desquido con algo que para mí fue muy importante. No vamos a olvidar de dónde venimos, a dónde nacimos, a dónde crecimos y algún día dónde vamos a regresar. Así que espero contar que la iglesia no es mi iglesia ni la iglesia de las que estamos construyendo. Es la iglesia de todos y cada uno de ustedes. Nuestra comunidad, nuestro pueblo está esperando nuestro apoyo. Así que no vamos a defraudarlos. Vamos a ponernos a trabajar muy fuerte. Porque en México y en nuestra comunidad hay mucho que hacer. Todos podemos poner un granito de arena, como dice el dicho. Pero aquí nosotras no queremos granitos de arena. Queremos toneladas de cemento, toneladas de arena, toneladas de ladrillo. Y así que, ¿quién dice yo? Aquí está la lista de todo lo que nos pueden donar. Pero vamos despacito, porque ahorita lo que estamos es empezando a juntarnos, ¿verdad? Nunca había habido un evento de nuestra comunidad. Espero que esto no sea ni el primero ni el último. Va a haber muchos más. 27 de enero en New Jersey. Los esperamos a todos y esperamos contar con su presencia y su apoyo. En Brooklyn hay quermeses. Espero que todos lleguen, aunque sea consumir. Porque llega mucha gente, pero llega muy poquita de mi comunidad. Y la verdad somos una comunidad muy grande, muy maravillosa, muy trabajadora. Pero quiero que nos apoyen a nosotros, no a otras personas. Así como hacemos una fiesta y donamos muchas cosas, hay que donar para la iglesia, señores, también. Bueno, pues yo les voy a presentar al comité que hasta ahora está trabajando y activo. Yo creo que todas ellas las conocen. Crecimos desde niñas, somos amistades, familia, amigos. Así que no quieren pasar. ¡Vamos, niñas! Como ustedes ya conocen, a las hermanas Cortés. Yo creo que no necesitan presentación. ¿Dónde están las demás? Las hermanas Hernández. Cristina Flores, y esposo. Mi hermana, ¿dónde anda? Se me perdió. Bueno, y aquí su servidora, ¿verdad? Y el señor Miguel Martínez, mi tío y su esposa. ¿Dónde están? También la copresencia de la señora Erika Campos y su esposo, DJ Cubas, que también se están uniendo al grupo. Bienvenidos y felicidades. Juan Martínez y esposa, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Quién se anota al comité? Son bienvenidos. Los estamos esperando. ¡Gargan a la celebración! Y a mi esposo también, porque está trabajando al 100, aunque no es de la comunidad. ¿Dónde está? ¡Gargan a la celebración! Bueno, hasta este momento, este es el equipo que estamos trabajando. Todos están cordialmente invitados a ser parte del comité, del equipo, a seguir envolviéndose en esta bonita causa. Gracias a todos y cada una de las personas que cocinaron, que nos ayudaron a cargar las cosas, a poner las mesas, a poner las sillas. Este fue un trabajo en equipo. Así que espero que todos se envuelvan y esperamos seguir contando a todos con su apoyo. Muchísimas gracias por venir y nos vemos seguido, porque esto apenas se está empezando, apenas se estamos calentando. Así que todos ustedes esperamos que tengan más cosas, más eventos y que nos apoyen en todo. ¡Gargan al comité! Ahora los dejamos en manos del señor Miguel Martínez. Sí, claro que sí señores, pues a ver gente bonita, gente bailadora. Bueno, a ver, recibamos con un fuerte aplauso a la danza de los teguanes. Hoy, hoy, en esta noche que ya nos visitan, ya están listos y preparados. A ver señores teguanes, cuando estén listos, ya pueden pasar. Claro que sí. Recibámonos con un fuerte aplauso, señores, que se escuche. Vengan esos aplausos, señores. Parece que no han comido en vivo y en directo con ustedes los teguanes. Claro que sí, adelante señores. Bienvenidos. Buenas noches. La danza de los teguanes es el orgullo. Acatecum, origen de la danza. La procedencia de la danza de teguanes viene de las tribus, la chinimeca y la zapoteca. Tribus errantes que vinieron de muy lejanas tierras, que poblaron en varias partes de nuestra república, principalmente en los lagos de la gran Txotitlán. Hoy México ha considerado que la figura totemica de la danza de teguanes es el tigre o jaguar. Y retomaremos algunos aspectos importantes de este animal dentro de la tribu mexicana. Estas tribus, chichimecas y zapotecas, vivían regularmente en las montañas. Siempre buscaban en los bosques para hacer sus chozas, por lo que a continuación describiremos bienvenidamente las características de dichas tribus. ¡A ver esos aplausos señores que se escuchen! Los teguanes, claro que sí, un fuerte aplauso señores, para que entren y comienzan a bailar. ¡A ver esos aplausos señores que se escuchen! ¡A ver esos aplausos señores que se escuchen! ¡A ver esos aplausos señores que se escuchen! ¡A ver! ¡Ha, que ruedas! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.